Hace rato quería comentar sobre series y películas y sus relaciones con el poder, la ciencia política y el análisis de la sociedad y me parece que el último capítulo de sucesión da para esto y para mucho más Alerta de spoiler a partir de aquí, porque lo que se trata es de intentar comentar cosas que muy seguramente otros no comentarán no solo sobre este capítulo y esta serie, sino sobre otras que se me ocurran que vale la pena compartir con ustedes Porque es que en este pedazote de capítulo con un increíble guión, sin un solo efecto especial se demostró que lo que se trata es de una gran historia sobre el poder y de un gran guión y excelentes actrices y actores Lo primero es la cultura aristocrática dentro del poder capitalista mundial Y como eso se denota en este episodio, desde el momento en que todos se dan cuenta que se muere el padre En el momento en que se muere el padre, todos los actores se mueven alrededor de los, entre comillas, lógicos sucesores que son sus hijos, la herencia aristocrática del poder Y en esa cultura aristocrática no importa siquiera cuáles son tus cualidades y si estás preparado para asumir el mando sino que eres el hijo, la hija Y por lo tanto, la lógica es que todos los actores se empiezan a mover alrededor de ti, a servirte Al mismo tiempo, está la estética y la manera como ocupan el espacio los que se saben poderosos a pesar de sus propias falencias individuales Como los pelados han sido educados desde chiquitos, pelados entre comillas, a mandar A por ejemplo, parar un barco, a por ejemplo decir quiero hablar con el piloto A por ejemplo, llamar y decir tráeme al mejor cardiólogo del mundo A por ejemplo, sentirse frustrados porque a pesar de todo el dinero del mundo no van a poder hacer nada para su padre Porque estamos hablando del 1% de la población mundial, de la gente con el poder real No estamos hablando de ti o de mí, que nos endeudamos a 36 cuotas para tener un celular Estamos hablando del capitalismo contemporáneo que nada tiene que ver con la democracia y los derechos humanos También esta serie es sobre el micropoder, sobre las relaciones familiares rotas precisamente por la lógica del capital Estamos hablando de machismo y patriarcado También estamos hablando de las dificultades de desprenderse del poder mismo De eso se trata este capítulo y también se trata de las individualidades dañadas De las individualidades casi infantiles que no entienden cómo manejar una pérdida Y que al mismo tiempo se dan cuenta que tienen que responder al mundo porque su padre era muy poderoso Y ellos ambicionan tener ese mismo poder Al final se habla de los mercados y de cómo los mercados van a responder a esa muerte